La clave son los videos. Por eso, aquí tenemos más para su entretenimiento. Venga, señor director, los piso. Papi está limpiando las ventanas, pero también el piso. Esto es lo malo de atarse la patineta a las piernas. ¿Pero qué le dio a este muchacho? Hay inventos que todavía impresionan. A veces en los deportes hay que usar la cabeza. Este es el mejor momento para visitar Walt Disney World Resort. Explora sus cuatro parques temáticos, Magic Kingdom, Epcot, Disney's Hollywood Studios y Disney's Animal Kingdom, viviendo la magia de Disney en cada uno de ellos. Descubra la conexión que existe entre la alta tecnología y la imaginación con la maravillosa diversidad de lugares y culturas presentes en Epcot desde Zorin. La acción toma el escenario en Disney's Hollywood Studios. ¡Participe en la Toy Story Mania, una aventura interactiva en 4D como ninguna otra! Encuentre una aventura tras otra en Disney's Animal Kingdom. Adéntrese en más de 4,000 metros cuadrados de terrenos al estilo de África en Kilimanjaro Safaris. ¡Hay para todos en nuestro mundo! ¡Ven a explorar Walt Disney World Resort! If your option is a voice in English, I can do a job that will surely meet your requirements. Es la hora de recorrer una vez más la estupidez humana. Es tiempo de escuchar uno de los podcasts más descargados de Hispanoamérica en los últimos tres años. Ha llegado el momento de dar inicio al show más tolerante de la radio. La única clase en que la humanidad entera aprende algo de humildad. ¡Que se vayan todos! Días, tardes, noches, bienvenidos todos a que se vayan... ¡Todos! Mira que no tienes, Rebe Morales, que ha escrito la gente en el muro de www.vayansetodos.com Oye, algo muy ad hoc a lo que estamos hablando hoy. Miguel Camacho dice... Que se vaya Carla Bolívar, mi exnovia, por planear montarme los cuernos con un chamo al que le apodaba Bambi. Entre paréntesis, Miguel Ángel Quintero. Para así ayudarlo a definir su sexualidad, ya que no sabía qué género le gustaba. Pero, ojo, Bambi le pega como apodo. Porque uno se viene a enterar que Bambi es macho al final de la película. Sí, verdad. O sea, hay como unas cositas ahí al principio, pero uno no lo sabe. Porque además, el venado, hasta que no tiene los cachos, hermano, uno no sabe qué se está metiendo. O sea, hay que sentir el cacho para saber si el venado es macho. Pero yo creo que la novia... Y eso dicen en mi tierra. Ajá. A la novia... O sea, tú sabes, las mujeres cuando se bucean a alguien que es gay, que dicen, no puede ser que sea gay. O sea, yo lo tengo que comprobar. Yo creo que era el caso de esta mujer. Además, yo lo tengo que comprobar. ¡No! ¡No!